Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus franeras y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Y es la historia con voz Que me entierren en la sierra Al pie de los maguellales Y que me cubra esa tierra Que es una de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra México lindo y querida México lindo y querido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.